¿Y cómo va eso? Bueno, vamos a dejar algo claro. Que un producto este bautizado con la marca Marvel no significa que sea bueno. Tampoco significa que tenga mucho que ver con su homólogo en cómic, que es lo que pasa en este caso con The Runaways. Como ya dije en The Voice, el solo usar algunas partes del cómic y poner nuevo material no tiene por qué ser malo. Los cómics y la serie son formatos muy diferentes y con un ritmo narrativo totalmente distinto. No critico la serie por sus diferencias con el cómic, además ni siquiera conocí el cómic. La veo como una serie de superhéroes más y como tal no me podía creer que la base de esta serie fuera tan estúpida y forzada como la propia serie. Así que leí los primeros 18 números del cómic y resulta que este club de los seis con superpoderes es bastante fiel al original. Los personajes físicamente y sus personalidades son bastante parecidos al cómic, pero son sacados del cómic y colocados en una historia totalmente diferente. En Sursa, en la que se toman un montón de decisiones absurdas e irrisibles. La serie es un dramón inaguantable sobre si los padres son malos o no, que se alarga durante dos temporadas a base de crear conflictos estúpidos y de relleno solo para alargar capítulos. Y resulta que todo esto tiene una explicación bastante fácil. Los creadores de la serie son los creadores de Ghost in Girls, de la novela para adolescentes o del remake de la novela a los 80 dinastías. Y con ese currículum lo que hacen aquí es una telenovela juvenil muy lejana al cómic y totalmente dirigida a la clase de público para la que ellos escriben, que son chavalines la edad del pavo sin criterio formado. Pero lo peor es el intento una y otra vez de la serie de crear una justificación burda para demostrar que los padres no son tan malos. Una especie de, en fin, justifica a los medios, porque claro, los padres no pueden ser malvados, porque sí, eso reventaría la cabeza del público al que va a dirigir la serie. El malvado es un extraterrestre que se engañó con energía ecológica y eso no son... Bueno, es patético. El victimismo es súper patética la forma en que hacen esa explicación. La serie es terriblemente estúpida, las decisiones de los personajes parecen escritas por un mono, de verdad. Son un montón de actores desconocidos, olvidables, bastante malos y un par de estrellas casi famosas, bueno, estrellas, entre comillas, que son James Master, Spike en Música de los Vampiros, que ya está super bien uno, o Julian McBachon, que hace el papel exactamente igual que el que hizo de Victor Doom en los Cuatro Fantásticos de 2005. O sea, terrible. Y poco más que añadir, que no, que no la recomiendo. Me parece una serie muy mala. No os fíes de todo lo que lleve el sello Marvel. Aguanté estóicamente los 10 episodios de la primera temporada y los 13 de la segunda, pero ya me reventaba la cabeza, ya no puedo más. Ahora es nuevo para otra temporada, que comienza en diciembre, pero conmigo que lo cuenten, que yo me bajo. Mi recomendación es que no perdáis el tiempo, son 18 horas de mi vida que mejor hubiera visto el canal de la Chimerea de Netflix y lo hubiera contado aquí. Lo único que merece la pena son esos segundos de cameo de Stanley de siempre. En fin, nada más. Que os follen, con cariño. Un osculo.